...ahora de inmediato con la arquitecta María del Carmen Delgado, que es especialista en construcciones sismos resistentes. Buenas tardes, arquitecta, bienvenida. Buenas tardes, Ricardo, gracias. Lamentamos mucho el sismo que ha ocurrido en Ecuador. En Ecuador, sí. Sí, y queríamos ponernos también nosotros alerta, porque en Perú hay 8 millones de viviendas que no cumplen las condiciones necesarias, ¿no? En todo el Perú. En todo el Perú, habitacionales, ni tampoco de vulnerabilidad sísmica. La situación en Lima, que es donde se concentra, digamos, la mayor cantidad de gente en nuestro país, y además Lima está en la costa central, que se ha advertido, guarda un silencio sísmico que en algún momento se va a romper. Bueno, en Lima se estima que colapsarían alrededor de 500 mil viviendas. Medio millón de viviendas, por medio de 2 millones y medio de personas. Así es, así es. Y hay zonas que son mucho más vulnerables, como Vía El Salvador, Ventanilla, algunas zonas de La Molina, que tienen suelos... Zonas sur de Lima. Claro, zonas que tienen suelos arenosos, arenas eólicas. Y esto tiene que verse desde la construcción. O sea, uno tiene que hacer una buena cimentación para poder tener una casa más sólida en estos distritos. Y por eso es que se establecía, por ejemplo, en La Molina, que la norma no permitía casas de más de dos pisos, en algunos puntos, sobre todo. Claro. O sea, de tres pisos para arriba es muy vulnerable. Incluso también estamos viendo nosotros lo de Vía El Salvador. Somos la organización Swiss Contact. Swiss Contact, ¿es una ONG? Es una fundación suiza... Ah, una fundación suiza. ...de cooperación para el desarrollo técnico. Muy bien. Y dentro de esto tenemos un proyecto, Construya Perú, en el cual estamos abordando esta situación, tratando de capacitar a los maestros que se dedican a la construcción informal de viviendas. Y esto es muy importante porque en muchos países...